Hoy nos encontramos con Javier Gandulia y Nito Benítez, buenas noches gente y bueno queríamos saber que es lo que se organizó con el tema basque acá en el Club River hoy sábado Bueno, buenas noches de mando hoy sábado organizamos un encuentro de basque interno donde hicimos una especie de campeonato con todos los chicos que concurren todos los días al club la idea es seguir comentando esto que a nosotros nos gusta que es el basque con el profesor de Nito y nada de eso, lo que puedes ver pudimos formar cuatro equipos bastante competitivos tuvimos más de 35 jugadores así que para mi es un número bastante interesante y esto que, bueno, acá hay mucha gente que a lo mejor ni se enteró Javier de que había esta actividad si no estaría repleto digamos si, nosotros queremos decirlo bueno además en el club se desarrollan otras actividades como por ejemplo clases aeróbicos, bailamos en la parte del frente del club volei también y bueno estoy a cargo de la parte del baile nos juntamos con chicas del barrio y de distintos lugares que por una hora tres veces a la semana vienen a divertirse un rato y bueno les invitamos también lunes, miércoles, jueves a las 20 y 15 horas o sea que el club está funcionando a full digamos Nito ¿no? de alguna manera totalmente para que te presento a vos de otra manera porque Nito Benítez es uno de los iconos del basque santotomeño de todas las épocas arrancaste ¿cuándo Nito? ya por el año 70 cuando estaba empezando tu... ¿no? antes un poquito antes un icono acá en nuestro basque junto con Tato Zaffaroni que entrenaste chicos ya muchos como Javier que tiene 30 y pico de años y está acá presente y entrenó con vos en la escuela de Enel seguramente donde entrenaste por muchos años y sacaste mucha gente campeón también ahí ¿no? bueno Nito ahora aparte de todo eso ¿qué se viene en basque para el club River este año? porque también está entrenando uno de equipo para ir a competir ¿no? estamos empezando los entrenamientos para las chicas, las nenas y los varones los martes y los jueves de 18 horas las nenas que tienen entre 12 y 14 años y después cuando terminan las chicas entran los varones un entrenamiento mixto porque son de 15 a 17 años 14, 15 y 16 y 17 porque ahora se aproximan los torneos provinciales ya del... este año sale como salió el año pasado de clubes ah bien el colegial sale pero en una categoría no me atrope ok y el año pasado Nito alguno de tus equipos hasta donde llegó en alguno de tus campeonatos provinciales o fue una jugada nacional también ustedes ¿no? exactamente tuvimos la suerte de ganar el provincial bien entre todo y fuimos a Mar del Plata al nacional con las chicas en una nueva experiencia que es el 3x3 ah mira, claro muy linda la experiencia y bien lo vivieron las chicas pero falta adaptarse a ese nuevo juego que me viniste está bien Nito bueno aprovechando esto ¿no? que por ahí ve mucha gente en internet sobre todo ¿cómo podría aportar la gente a la Cal Club? ¿hay un sistema de socios? ¿o cómo están organizados? y acá se cobra una cuota mínima simbólica más que otra cosa una colaboración de 30 pesos por mes para los gastos de agua y luz sobre todo acá gracias a Dios están concurriendo chicos de las facultades de toda edad de clases sociales no hay problema hay una... se conserva una conducta de juego y un respeto mutuo con todos los chicos que entran acá sigue manteniendo el espíritu del barrio del barrio de acá ¿no? totalmente este sería el barrio puerto ¿no? el barrio puerto perfecto bonito muchas gracias y Javier no sé si querías agregar algo más para lo que se viene con respecto al Vázquez ¿no? ya que vos estás como uno de los organizadores acá si si yo tengo la suerte de estar con todos listos y organizando esto que son digamos la categoría más grande nada invitar a toda la comunidad que se acerque al club digamos tenemos también profesores que están trabajando en la formación que es muy importante digamos invitar a los padres que traigan a sus chicos que se acerquen al club y que concurran digamos la mejor colaboración que pueden hacer es ayudar digamos venir al club traer a sus hijos y nada eso la invitación está hecha digamos perfecto bueno y para la gente veterana como yo de 44 por ahí hay lugar acá por supuesto siempre hay lugar si si por supuesto bueno le vimos a Rivas ahí ¿no? jugando un gran jugador también que estuvo jugando acá el Caminato de ustedes si 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 por eso la idea es sumar a todo a todo lo que nos gusta de esto que es el Vázquez digamos sin límite de edad porque la idea es tratar de manejar una categoría mayor ese día digamos en donde entremos todos digamos los viejitos y no tan viejitos bueno muchas gracias no no gracias a vos Mario